es eso. Luego, ¿qué me dices de Cristina Staralecki? Cristina. A ver, también hay testimonios. Está lo que vemos en el documental de Menudo. Hay testimonios y ella misma también ha dicho que ella se volvió insoportable por el alcoholismo y por el poder que tenía. Lo de Menudo estuvo brutal porque es un equivalente de lo que hizo Pati Chapoy con Enrique Guzmán. Le creyó a la parte acusada. Exacto. Sin escuchar a los otros y dar a entender que era por dinero. Porque de entender es que es por dinero o fama. Es lo que están buscando. Pobrecito de mi amigo. ¿Cómo se llama el señor? El Caldo. Esgardo Díaz. Pobrecito de mi amigo Esgardo Díaz que lo están usando para sacarle dinero. Eso es lo que dijo. Sí, porque así se daba el programa Poderoso Caballero. Pero el poder que tenía Cristina Saralecki porque la influencia la palabra influencer hoy se pone de moda pero en realidad hemos tenido influencers toda la vida. Siempre. Y todo mundo podemos influenciar desde todos los ángulos. Desde tu familia. O sea, Raúl Velasco era un influencer. Era un influencer obviamente cuando anunciaba cosas que si cierto estado del país te daban ganas de conocer porque él era un influencer. Bueno, pues a los artistas que te metía por los ojos los hacías estrellas tú. Eso. Desde ahí. Ahí se veía la influencia. Pues cuántos es que cada domingo por eso le decían siempre lo mismo porque siempre ponía los mismos cada domingo. Y los volvías tres. Y se volvieran se volvían de tu familia. Sí, o sea, era como un mantra satánico que se repetía tanto que el que terminaba gustándote, ¿no? Exacto. O sea, entonces en el caso era lo que había. Cristina también una gran influencer. Más todavía. Entonces ella cerrar un programa que se veía en todo el continente y más allá y decir esto es don dinero pues ya la gente entonces ya denostabas a los a los denunciantes y ya no les dabas el peso ni la credibilidad que pudieran tener en otro momento, ¿no? Juan Francisco Castillo nos dice en Superchat es cierto que le quitaron la telenovela Giselle González para dársela a Lucero Suárez. Fíjate que sí, Juan Francisco los detalles no los sabemos todavía yo estoy investigando porque pues me dicen que ya estaba casi todo listo para empezar a grabar pero pues algo muy extraño pasó, ¿no? Lo comentamos en la segunda transmisión de hecho. Pero, bueno volviendo a Cristina a otro Superchat Elena Sánchez nos dice hola chicos saludos desde Orlando trabajé solo mediodía y los pude ver en vivo hoy voy al concierto de Romeo Santos ¡Ay Elena! antes hablas Ya está pa yo te traigo unas ganas al Romeo Santos me gusta mucho tú muy bien te gusta mucho la bachata, ¿no? Sí Muy bien Elena te mandamos un besito Ay mañana nos cuentas cómo estuvo mi Elena Ah sí nos mandan un mensajito a ver a ver qué es la gozadera de Romeo La propuesta indecente Oye, bueno entonces Cristina por ejemplo Alicia Villarreal acaba de decir que un día que le dijo ella no puedo ir un día a las madres porque tengo que ir al festival de mi hija no puedo ir de invitada a tu programa le dijeron te va a vetar te va a vetar no te va a volver a invitar porque tú le estás diciendo que no a Cristina ¿Cómo se te ocurre güera? Monstro sagrado ¿Cómo se te ocurre güerita? Y entonces finalmente Alicia Villarreal durante varios años es vetada de Cristina termina yendo muchos años después y Cristina reconociendo que había hecho bien en no ir porque tenía que estar con su hija ¿no? Era un aprendizaje una razón poderosa y Cristina le dijo mira finalmente tú hiciste lo que yo no me he atrevido a hacer tantos años de mi vida ¿no? Luego el otro día estaba viendo justo a Pepillo Origel hablar de ah con Inés Moreno creo hablaba de ¿y Cristina? ¿Dónde está Cristina? O sea dice Cristina se apagó dice ella porque Cristina todavía era una mujer que podía haber tenido mucho más tiempo en la televisión pues es que edad no significa caducidad pero además no era tan grande no cuando se fue tendría unos 70 menos menos de 70 menos ahorita hay que googlear no creo que no llegan ni a los 80 según yo entonces estaba en los 60 si no me equivoco uy no 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 estaba en su momento no Cristina pero algo pasó que al momento de que ya se va de Univision yo siento que ya en Telemundo ya ni ganas le echaba se veía un programa de flojera o sea se notaba que ella ya está su expresión corporal era como ya me cansé ya me cansé ya estoy porque además en algún momento fue mucho lo que trabajó me acuerdo que era programa en la tarde y programa en la noche ¿no? dos programas imagínate es pesado porque son programas donde emocionalmente dejan mucho este fíjate ahorita por ejemplo la güera Rocío Sánchez Azuara está haciendo algo muy interesante para no desgastarse trabaja tres semanas muy pesada graba dos programas diarios o sea cuatro horas diarias y luego descansa una para poder estar con un con un buen ritmo para desconectarse totalmente del programa que padre eso está muy bien cosa que Cristina nunca hizo Cristina era pum 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 pero aparte es que Cristina no era una máquina de trabajo porque era alcohólica y tenía hasta revista entonces no no era como que tengo un plan de que voy a descansar no un alcohólico yo creo que siempre quiere estar bebiendo ¿no? y hay alcohólicos funcionales que tú no te das cuenta y tenía este ¿cómo se llama? una revista una revista y daba conferencias y era como o sea tenía muchos otros más negocios mira tiene 75 años ahorita apenas va para los 80 o sea tiene 75 años o sea se fue como a los a los 60 a los 50 porque ya se fue así uff pero es que antes si era como que ah ya tiene 50 ya tiene 60 ya como que y ahora mira está Pati Chapoy que va rumbo a los 80 este López Dóriga todos ellos Maxine yo les veo que todavía todavía tiene todavía van a trabajar Jacobo Sabludowsky también a la edad que se fue ¿no? entonces bueno pues ahí están algunos famosos que se fueron al fracaso pues también por su soberbia el fracaso ¡Gracias!